¿Qué se siente ser policía comunitaria? Algo. ¿Mande? Algo. ¿Algo te gusta? Sí. ¿Por qué? Para defender al pueblo. ¿Necesita tu pueblo ser defendido? Sí. ¿Por qué? Un grupo armado de autodefensa que opera en la zona de Chilapa, Guerrero, en la montaña baja de dicho estado, presentó ayer a 19 niños de entre 6 y 16 años de edad como nuevos integrantes de su organización. Su presentación como miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Pueblos Fundadores se da luego de que el grupo armado conocido como Los Ardillos matara el viernes pasado a 10 personas ayudantes de un grupo musical de la comunidad de Alcosacán. Los niños participaron en un desfile por la carretera Alcosacán-Hueicatenango, con el rostro cubierto con paliacates y portando escopetas y rifles de bajo calibre. Bernardino Sánchez Luna, coordinador de la Policía Comunitaria, señaló que nueve menores que tienen entre 15 y 16 años ya están capacitados para disparar. Además, comentó que a pesar de recomendaciones de autoridades estatales en materia de derechos humanos, han optado por armar a los menores para que estos puedan protegerse a ellos y sus familias, puesto que dice que tanto el estado como el gobierno federal han sido incapaces de proveer de seguridad en la zona. Pues el gobierno o derechos humanos hace lo que le conviene, pues de hecho, Enricón de Chauta nos visitó, no sé ni si es director, pero es de derechos humanos del estado, donde pues como que nos prohibió de preparar a los niños. Dice que los niños hay que mandar en la escuela, pero ¿cómo vamos a mandar en la escuela si los maestros no vienen? A veces, en unas semanas, ahí en nuestra comunidad, por ejemplo, Zacapesco, viene una vez a la semana, y pues ¿dónde vamos a mandar nuestros hijos? Por ejemplo, en caso de Ayahualtenpa, solamente está el preescolar y la primaria, secundaria tienen que ir a estudiar en Huaycantenango, pero no van los niños porque tienen miedo en que sean levantados, porque ahí opera el grupo delictivo. De hecho, en la escuela secundaria que está en José Joaquín de Guerrera, ha matado a dos compañeros. Ajá, y entonces pues, y la policía municipal está como a 200 metros de distancia. Ajá, mataron a nuestros compañeros y la policía no vio nada. Entonces, por eso, los jóvenes, nomás terminando la primaria, pues ya empiezan a irse al campo, ir a cuidar o algunos se salen a trabajar fuera de su comunidad, porque no pueden estudiar, porque si se van a la escuela, pues los levantan, ahí están los secuestradores que están intimidando al pueblo. O sea, pues nosotros queremos justicia, que se agarren los culpables, los que están masacrando a nuestros pueblos. Ajá, ya, hasta ahorita han caído 28 compañeros en solamente un año. Ajá, y entonces pues ya no es justo de que el gobierno no haga nada sabiendo quiénes son. De hecho, el 8 de enero agarraron a un líder de estos secuestradores, asesinos, y lo que hizo la Guardia Nacional es soltarlo. Ajá, pues ahorita anda suelto y por eso anda haciendo daño a las comunidades. Y por eso pues exigimos al gobierno, bueno, al gobierno de Guerrero ya vimos que no tiene la capacidad. Ajá, y por eso estamos exigiendo al presidente de la República, pues que él tome en cuenta nuestra petición. Y si no, pues que nos diga, pues saben qué, me hago a un lado, defiéndase como puedan, y porque pues que nos diga que no pueden, no tienen la capacidad. Los de 12 años a 15 años ya hacen guardia en su comunidad, pero todavía no son parte de la CRAC, sino solamente apoyan ahí en la comunidad haciendo guardia. Y los de 12 años hacia abajo son los que estamos preparando para que cuando tengan 12 años, pues empiecen ya a cuidar a su comunidad, a cuidar su familia, a cuidarse de ellos mismos, ajá, a cuidar sus hermanitos, porque muchas veces se van a cuidar al campo con sus hermanitos, pues si ellos no llevan ni un arma, pues vienen los delincuentes y los levantan. La policía comunitaria cuenta con 800 integrantes distribuidos en 16 comunidades indígenas nahuas de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, en la Montaña Baja del Estado de Guerrero.